Hola tutes, ¿cómo estáis? En el tip de hoy vamos a explicar un poquito dónde deben colocarse las señales y cuáles tenemos que obedecer. Como norma general ya sabéis que tenemos que circular por la derecha, entonces para que estas señales sean visibles estarán situadas normalmente a la derecha. Vamos que deberemos obedecer las indicaciones de la señalización que se encuentre situada inmediatamente a la derecha o bien encima de la calzada o bien pintada en nuestro carril. Hasta aquí todo muy bien y muy facilito, pero ¿qué ocurre si tenemos señales diferentes a derecha o a izquierda? En este caso las señales situadas a la izquierda las obedecerán todos aquellos vehículos que pretendan seguir de frente o girar a la izquierda y las señales situadas a la derecha las respetarán los vehículos que quieran girar a la derecha. Por ejemplo en el dibujo el vehículo blanco tendrá que hacer el stop sí o sí porque las únicas direcciones que tiene permitidas desde ese carril es seguir recto o girar a la izquierda. Sin embargo el vehículo amarillo si pretende seguir de frente deberá obedecer el stop pero si va a girar a la derecha tendrá que obedecer el cera. Y lo mismo ocurriría por ejemplo con semáforos. El vehículo blanco deberá detenerse ante el semáforo rojo porque tiene que seguir recto o bien girar a la izquierda. Sin embargo el amarillo si va a seguir recto se quedará detenido. Sin embargo si va a girar a la derecha deberá obedecer el semáforo verde. Y otra situación que nos podemos encontrar es tener señales pintadas en el suelo. Esas señales pintadas en el suelo sólo la deberán obedecer aquellos vehículos que circulen por el carril donde se encuentra la señal. Es decir en la imagen el vehículo blanco deberá detenerse y hacer el stop. Sin embargo el vehículo amarillo deberá obedecer el cera del paso vertical vaya donde vaya. Gracias. 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 Gracias.